Hola, saludos, ¿qué tal? Soy Joskerín, vengo de Venezuela, trabajo para una escuela privada. Es mi primer año viniendo a Tel Español, participando como jurado. Me ha parecido una experiencia muy formidable, ya que me pareció muy organizado todo el proceso y me gustaría felicitar a estos profesores que se han encargado de realizar todo este proceso de manera bonita y emocionante. ¿Qué más podría comentarles? Porque me ha gustado todo, la participación de los niños, la pronunciación, la actitud con la que se realizaron las presentaciones, los temas que ellos escogieron, me pareció todo muy, muy interesante y espero continuar el año que viene como jurado nuevamente. Muchas gracias.